¿Sabían que los hermanos Becker disfrutaron junto a su familia de una larga estancia en el monasterio de Beruela? ¿Y que ambos murieron en 1870? De esto último hace justo 150 años. Y para conmemorarlo, la Diputación de Zaragoza ha creado cuatro rutas relacionadas con los artistas. Tomen nota porque esta es una buena propuesta para este fin de semana. Quizás Becker escribió el famoso poema de las oscuras golondrinas durante su estancia en el monasterio de Beruela. Para conmemorar el 150 aniversario de su muerte, se realiza una actividad divulgativa, con la corza blanca como hilo conductor para dar a conocer los alrededores del monasterio y principalmente en la localidad de Vera de Moncayo. Bienvenidos a esta actividad. Yo soy Pili, os voy a acompañar durante todo el recorrido, pero necesito mucha ayuda. Espero que me la vayáis prestando. Se encuentra dentro de los recorridos que denominamos de paseo con los Becker, que forman parte del proyecto de la Diputación Provincial de Zaragoza, los Caminos del Alma, que consisten en una serie de 12 caminos que están señalizados y que serían los recorridos que hacían los monjes y también los hermanos Becker para desplazarse desde el monasterio de Beruela hacia los pueblos del entorno. En esos caminos se ha puesto una señalización con una serie de códigos QR para que los usuarios que quieren venir de forma individual recorran esos caminos y puedan descargarse la información, unos contenidos, unos juegos también, una serie de retos. Quería conocer un poco los entornos del monasterio y andar un poquillo. Y en ese aspecto, pues bueno, es saludable, corta y bonita esta etapa. Está muy bien porque les van entretiendo a lo largo del camino. Bueno, los mayores también aprendemos algo sobre los árboles. Buscando árboles, arbustos, bueno, arbustos se le había uno. Y esto me lo estoy pasando bien. ¿De qué color es esta corteza? Blanca, ¿no? Es fácil. Otra parte de esta actividad son unos recorridos acompañados por unos guías que se hacen hasta el 1 de noviembre, los fines de semana. Y en esos recorridos se ha preparado una serie de actividades enfocadas sobre todo a familias con niños. Se encontraron hace unos años estos escritos donde narraba un poco su relación con Becker. Se sabe también que gracias a Becker se publicaron las obras de Augusto Ferrán. Entonces, pues un poco he querido contar eso porque a todo el mundo le parece que el monasterio está relacionado con Becker, pero aquí en Vera pues tienen como esa espinita clavada de que primero Becker estuvo en Vera. Se caracterizaba su obra por ser muy realista, por representar los escenarios de una forma muy fiel a la realidad. La verdad que es muy interesante aquí conocer el territorio, conocer un poco lo que tenemos aquí. La verdad que está muy bien arreglado, muy bonito. Aprendes cosas, los niños se los pasan bien. Pienes a ser de la zona, no había recorrido nunca la zona así de esta manera, ni me había fijado mucho en lo que había. Entonces, es importante para llegar al resto de la gente. Aprendiendo cosas de los pueblos de aquí, de las tradiciones, de la historia, de las leyendas también que hay sobre esta zona. Para conocer estos pueblecitos que a lo mejor de normal no le das tanta importancia por el hecho de ser pequeños, pero luego tienen muchísima riqueza en este sentido. Una forma de conocer un poquito mejor todo lo local, lo que tenemos más cerca. No conocíamos mucho la historia del monasterio y la verdad es que muy bien, muy contentos. Un elemento tan importante, un edificio patrimonial de primer orden como es el monasterio de Veruela, sea un poco el tirón que haga atraer o que atraiga al público para conocer también el entorno. Hay veces que la fuerza del monasterio oculta también lo que tenemos alrededor y por eso los hermanos Becker fueron muy valiosos en ese sentido. Una interpretación del patrimonio de forma entretenida y unida a la atractiva. Tradición beckeriana.